Hola, buenos días. Sábado 23 del 5 de 2015. Sábado 23 de mayo de 2015. Estamos con este ejemplar de árbol que tenemos catalogado como uno de nuestros arbolitos, una de nuestras leguminosas, que tenemos catalogado como sófora japónica. Es muy parecida a la rovinia. He cogido una hoja de la rovinia y esta es una de las pequeñas diferencias que tienen. Una tiene la punta de la hoja en punta y otra tiene la punta de la hoja redondita. Las dos son impares, acaban en punta con una hoja y esto que estamos viendo, que tiene todas estas hojitas pequeñas, en realidad es la hoja. Esto entero es una hoja, ¿vale? Con lo cual lo que vamos a hacer es un defoliado. Es lo primero que vamos a hacer. Un defoliado para ver un poquito lo que tenemos. Vamos a ser, como siempre, más potentes por las partes altas de la planta. Es un defoliado, pero a la vez es un pinzado. Y nada, vamos a intentar lo primero, lo que os digo, ver lo que tenemos, ¿vale? Es una de las plantas que hemos estado sacando en lo de curvas y alambres. Lo que pasa es que, como claro, cuando empezamos con lo de curvas y alambres, esta planta no estaba así. Entonces, luego después era muy difícil trabajar con ella en la bandeja y todo eso. Bien. Entonces lo vamos a hacer aparte con ella. De hecho lo estamos haciendo aparte ya con ella, ¿vale? Bien. El defoliado a nuestra sofora japónica. Bueno, como veis, las plantas van arreando, estamos en primavera, acabando ya la primavera. Hasta el momento lo que han estado haciendo, lo que han estado haciendo ha sido conformar un cuerpo, conformar una estructura y que ahora después del verano, cuando acabe, después del verano, después de la primavera, cuando llegue al final esta primera fase de crecimiento, este primer arreón, lo que va a hacer ella es estabilizar o intentar estabilizar lo que ha creado, ¿vale? Darle más fuerza a esas ramas, darle más fuerza a esos frutos, a esas hojas. Pues nada, vamos a aprovechar este último momento de la primavera, este arreón, este final del ciclo vegetativo, para hacer esto que no se lo hemos hecho anteriormente. Esta planta solamente lleva lo que habéis visto hecho, que creo que fue podarle lápice. Nada más. Desde entonces no se lo ha tocado y desde entonces la planta ha ido creciendo y ha ido conformando su estructura. Ya os digo que esto es una hoja. Hemos desfoliado, ¿vale? Hemos cortado la punta de la hoja. Esto es una hoja. Esto es una hoja. Bien, no estamos cortando ramas. Todas estas ramitas, entre comillas, en otoño, bueno, en otoño no, porque esta variedad de las acacias estas están más tiempo con la hoja verde, ¿vale? Pero bueno, que en invierno las pierden. Bueno, 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 lo que os decía, que para hacer, para formar todo ese cuerpo, toda esa estructura, toda esta vida, las plantas, como siempre digo, necesitan estar fuertes, necesitan estar abonadas, ¿vale? Si no están fuertes, si no están abonadas, no soportan el crecimiento y encima que estemos nosotros con la tijerita y los alambres y esas cosas. Bueno, tampoco os paséis con los abonos. Recordad que es mejor quedarse corto que pasarse. Quedarse corto y repetir que pasarse, ¿vale? Cuando entremos con la tijera, intentar entrar con la tijera cerrada y una vez dentro de la masa verde, abrir. Porque si entramos así es muy fácil que nos carguemos algo. Bueno, y esta que parece que es la que más fuerza trae, le vamos a cortar sus hojas más potentemente. Pero vamos a esperar. Y va a cortar alguna punta. Y va a cortar alguna punta, pero lo vamos a dejar para ahora después. Bien, vamos a ver ahora lo que realmente tenemos y lo que no tenemos. Vamos a verlo y vamos a intentar elegir alguna rama de lo que dijimos en un principio. En un principio vamos a darle una forma redonda y vamos a aprovechar ciertas yemas que teníamos por ahí y esas cosas. Las yemas esas se convirtieron en ramas y esas ramas son las que ahora vamos a intentar trabajar con ellas, ¿vale? Bien, vamos a ir alambrando. Vamos a elegir primero las que sabemos que no queremos, ¿vale? Vamos a elegir primero las que sabemos que no queremos y las vamos a retirar. Lo primero que vamos a retirar es lo que estábamos utilizando para irle dando forma redonda a esta sófora, ¿vale? La sófora, que tiene su segunda primavera, sófora, que aquí arriba le hicimos un, por aquí venía lápice, lo teníamos enganchado, le hicimos un corte y pretendíamos que de ese corte o de cerca de ese corte fueran saliendo ramas que nos fueran permitiendo sacarle la estructura a este árbol, ¿vale? La sófora es una planta que tiende, igual que muchas leguminosas, a tirar hojas fuertes y ramas fuertes hacia arriba y vamos a intentar dominar esas ramas. Vamos a intentar no desaprovechar madera, vamos a intentar que no nos sobre nada, ¿vale? Vamos a intentar que no nos sobre nada. Solamente vamos a cortar una rama, que es esta rama que viene aquí, que viene debajo del tronco principal y está muy, muy metida ahí, ¿vale? Solamente vamos a cortar esta rama y no la vamos a cortar del todo, ¿eh? Vamos a dejar el muñón y ya lo veremos en invierno, ¿vale? Cuando el árbol esté en reposo. Bien, la rama, como siempre, vamos a hacer algo que hacemos siempre, que es esquejarla, la pincharemos por aquí al lado y si tira bien y si no tira, también. Bien, luego la curaremos. Y bien, vamos a ver si somos capaces de alambrar estas ramitas para irlas colocando un poquito e ir viendo lo que tenemos, ¿vale? Bien. Vamos a coger nuestro alambre, vamos a anclarlo un poquito por lo menos para ir trabajando ya y vamos a ir a por nuestra ramita. A por nuestra ramita. Bueno, por lo que decía, para que las plantas aguanten estas cosas, tienen que estar fuertes. Hay muchos tipos de abonos, pero lo importante es que abonemos. No que sepamos que hay abono o que tengamos abono. Hay muchas veces que lo tenemos y no lo usamos. Se nos pasa cuando he abonado y todos. Bien, vamos a intentar darle alguna forma que acompañe la rama que ya tenemos por arriba que es la que nos va indicando más o menos lo que pretendemos de la planta, ¿vale? Bien, tenemos ahí una primera rama. Esta la vamos a educar hacia el otro lado. La vamos a dirigir hacia el otro lado. Bien. Seguimos con nuestro alambre que lo tenemos aquí. Dos dedos al alambre y a la rama y otros dos dedos para dirigir al alambre. Recordar que una vez dentro es como una hélice. Nos podemos llevar para adelante cualquier cosa, ¿vale? Entonces hay que tener cuidadito e ir intentando no machacar yemas. No machacar ramitas, ¿vale? Estoy haciendo el alambrado ahora. Lo mejor es cuando no tiene ramas, ¿vale? Pero es que cuando no tenía ramas nosotros tampoco nosotros tampoco las las vimos, ¿vale? Bien, cuando entremos al alambre es importante si quieres que el alambre baje o sea, que la rama baje entrar desde abajo con el alambre haciendo ya la fuerza, ¿vale? Recordar que siempre las fuerzas las hacemos sobre los alambres no sobre las ramas, ¿vale? La fuerza la hacemos sobre el alambre El alambre hace la fuerza sobre la rama Lo vamos a echar desde atrás Lo vamos a echar una vuelta más Desde aquí Trabajamos con estaño en el canal Creemos que es un alambre bastante dúctil bastante fácil de pasar entre las ramas bastante fácil para desembarañarlo Y, bueno, esa nos la vamos a quitar del medio Por esa ductibilidad que tiene Por esa ductibilidad que tiene Y, nada, con él trabajamos Recordar siempre que trabajamos con con ramas muy jóvenes con ramas muy flexibles y aunque el alambre no es excesivamente duro pero nos va sirviendo para para los propósitos que buscamos Bien Esta va por aquí Esta va a ir hacia atrás pero va a venir para acá también Pero va a venir para acá A ver Bueno, eso ya lo asignaremos Ahí lo tenemos Y vamos a seguir con esta de aquí Sí Vamos a seguir con esta ramita de aquí arriba A ver Vamos a alambrar estas dos juntas Vamos a alambrar estas dos juntas Esta es la rama que hemos quitado al principio Que está aquí abajo el muñón Y que ya no lo cargaremos en invierno Bien, pues vamos a intentar evitar el muñón Vamos a intentar meter el alambre por otro lado Queremos alambrar estas dos ramitas que tenemos aquí Y vamos a intentar asegurar nuestro alambre Vamos a intentar asegurar nuestra rama Vamos a intentar asegurar nuestra rama Ese más o menos lo tenemos Ese más o menos lo tenemos Y vamos a por el otro Y vamos a por el otro Bueno, pues como si residís en la zona centro Habréis visto que ha vuelto el frío Pero bueno, esto no está mal Esto está muy bien para las plantas Es como si volvieran otra vez Al principio de la primavera Esa temperatura la va a disparar un poquito Ya veréis Bien Bueno Intentando pasar los alambres Como siempre, sin romper mucho Por lo menos intentarlo Y ahora vamos a ver si somos capaces de orientarlo bien Si no, ya lo digo Como siempre, yo luego he hecho horas extras Lo interesante es que Coger la forma y ver que más o menos vamos hasta Hacia donde queremos ir, ¿vale? Recordar que esto era tema de curvas y alambres Y en curvas y alambres estamos Estoy girando la rama a la vez que giro el alambre, ¿vale? Sujetando abajo, que es donde va la fuerza Y vamos a intentar doblar el alambre No la rama, ¿vale? El alambre El alambre va a ir doblando la rama El alambre va a ir doblando la rama Nosotros trabajamos con el alambre Bueno, ahí más o menos Creo que estamos en la línea de lo que buscábamos Recordar que estábamos intentando hacer un tronco que fuera hacia allá Con estas características Sacar unas curvitas y sacar una ramita, ¿vale? Bien Ahora, a la poda Ahora vamos a intentar que cada rama Cada rama sepa quién es en el En la estructura que le hemos dado, ¿vale? Me refiero con que cada rama sepa quién es Me refiero a que cada una tenga un trabajo Dentro de lo que hemos hecho, ¿vale? Como os decía, hemos estado desfoliando Hemos estado desfoliando Y vamos a intentar asignar a cada rama Este queremos que sea lápice Pues aquí arriba tendremos que darle más fuerza Para que vuelva A ver, vamos a ver Este queremos que sea lápice Aquí arriba le vamos a dar más fuerza, ¿vale? Vamos a dejar que él tire En una primera poda, por lo menos Le vamos a dejar que tire No le vamos a cortar el crecimiento, ¿vale? Esta es una rama de la de arriba Le vamos a cortar un poquito La hemos despuntado lo justo Para retener un poco el crecimiento, ¿vale? Y estas son las ramas de abajo Son las ramas de abajo Que en invierno, como hemos dicho Perderán todas las hojas En invierno seguramente Tendremos que hacer otro tipo de poda Pero de momento lo que vamos a hacer es Que este crecimiento Separe un poco, ¿vale? Separe un poco Ya están bien colocadas Ya son un poquito mayores Entonces vamos a hacer Que este crecimiento Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo Sobre una Sobre una yema Dirigida hacia abajo Ahora sí estamos cortando rama, ¿eh? Ahora sí estamos cortando rama Vamos a intentar hacerlo Sobre una yema Dirigida hacia abajo Vamos a contener ese crecimiento Cuando este crecimiento Empieza a despuntar Que este crecimiento Ya se habrá disparado Entonces cortaremos el crecimiento aquí Y dejaremos que el crecimiento De las ramas bajas Vaya Vaya tomando protagonismo Bueno Esa más o menos es la idea Y aquí tenemos nuestras Nuestras compañeras Las dos chiquititas Que le vamos a hacer Más o menos lo mismo Vamos a limpiar nuestra herramienta Que vamos con otros dos individuos Y cada uno es distinto, ¿vale? Bien Herramienta limpia con alcohol Y aquí lo único que vamos a hacer Es cortar un poquito Los crecimientos Para que se adense un poco más Cortad los crecimientos Para que se adense Y tire por otros lados Si os fijáis Si os fijáis Su crecimiento Estas tienen Esta es Su segunda primavera También, ¿vale? Pero tienen otro tamaño Porque se les ha cortado La raíz apical A esta A esta de aquí No se le ha cortado, ¿vale? Son más pequeñas Entonces Si veis Eso es a lo que tiende a hacer La sófora Hay muchas leguminosas Tienden a tirar una rama larga Larga, larga, larga Larga Que luego Con el tiempo Pierde todos los brotes del tronco Y se acabaron las ramas Solamente tenemos Ramas largas Y ramas desproporcionadas Vamos a ver Hemos cortado Hemos cortado el crecimiento De la rama Bueno Y esto lo vamos a dejar así A ver Vamos a intentar Lo que os decía Darle Que cada una Coja un poco Su protagonismo En su altura A ver Bueno Pues creo que esto ya está El desfoliado A nuestra sófora Bueno Pues nada Espero como siempre Que os haya gustado Y que os ayude Y que os ayuden Vuestras cosas ¿Vale? Recordad siempre Que lo que doblamos Es el alambre No doblamos la rama ¿Vale? El alambre dobla la rama Venga Hasta la próxima Ser buenos